La mesa de Daniel Pongo, la mesa de Panchito Calvostina, la mesa de Udi Shou, la mesa de Josué. Argumentando que tienes nada suerte, vas contándole a la gente, la razón, la confianza. Dice la gente, esa cruz es la nada, y que no le importa nada, se ríe de la barra. Dice la gente, esa cruz es la nada, y que no le importa nada, se ríe de la barra. Dice la gente, esa cruz es la nada, y que no le importa nada, se ríe de la barra. Dice la gente, esa cruz es la nada, y que no le importa nada, se ríe de la barra. Dice la gente, esa cruz es la nada, y que no le importa nada, se ríe de la barra. Dice la gente, esa cruz es la nada, y que no le importa nada, se ríe de la barra. Dice la gente, esa cruz es la verdad, y que no le importa nada, se ríe de la barra. Dice la gente, esa cruz es la cruz. por un aniversario y muchos más que vendrán con la visión en este artículo poderoso gracias a la gente de la gente por acompañarnos gracias ahora su vez mi vida está nos tirando mi abrazo que te toca y el gratuito de la luz dice la gente no es la gente es la rata ni que no le importa nada eso dice la gente no es la gente es la rata ni que no le importa nada muy bien muy bien vamos al coro te fuiste de ti sabiendo que te amaba me pagaste mal sabiendo que te amaba me pagaste mal y no es la gente es la rata que te amaba que te amaba si te amaba no es la rata no es la rata